buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo por todo el amor que le estáis dando a los vídeos y me preguntan chavales que quien te hemos completado hemos completado el talento jaco vale y al talento lazaro vale y hemos ido con talento forgotten al final verdadero voy a ir todo a todos los finales verdadero ahora me apetece sabe me apetece y que he hecho con este vale eso vale fuera vamos joder he lanzado ahí muy mal al niño sabe lo he lanzado muy mal al niño hoy la verdad voy a explotar aquí una por lo menos dos moneditas que no está nada mal vale esto es como algo que coba las cosas tío cuando toca el caos normalmente lo agarra así bueno bro thank you so much my friend si además lo agarro en los primer si sale los primeros pisos más razón a uno más razón aún tío de los mejores momentos del día recién comió una cocalita fresquita madre mía es o no eh que alegría guillo no te gusta ni ni nada el bus camina es nuevo o no lo ha sacado este año o que en un nuevo juego es tendencia o no yo tenía ya delirium con ese ya te has quitado lo peor me lo he quitado con todos los personajes ya me lo he quitado con todos los personajes ya a delirium además no me ha sido muy complicado yo tu directo desde hace mucho y no sabía que no te seguían ay la pobrecita ay virgencita ay que no me sigue dios mío toma 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 este es un personal alternativo de si el personal alternativo de de titel forgo te tiene ya como siete años no siete años el bus camina siete años bueno ese ítem ya no sirve este ítem te revive como blue baby vale vale entramos aquí chavales con este personaje proptosis está muy roto con este personaje el proptosis tío llegué a tiempo hombre llegas a tu hora muchas gracias por el follow javier javier rorro vale nada vale don porti gracias por los follow también bienvenidos tío con la calor que hace mi padre ha decidido que hoy se come lentejas recién dile pídete dos dos litros de agua tío que no es por el lujo de bebé es para que lubrique la lenteja ¿no? lenteja madre mía tú sabes que con el pause y la hoja con este personaje debería estar muy muy roto tío y ya luego lo que salga en plan de yo dañar sin tener necesidad de disparar tío mi comida favorita mira lo más simple del mundo las papas fritas con huevo tío fíjate lo más simple del mundo las papas fritas con huevo tío ¿qué te parece? yo voy a un chino y pido papas las papas fritas con huevo fíjate ¿qué te parece? y ¡ahora! ¿qué te parece? ese igual en todo lo harto felicidades a todo el que sea su cumple santo haya probado selectividad y que carajo felicidades a todo el mundo y a disfrutar de la vida que son dos días y uno te lo pasas durmiendo de puto jose es verdad hacerle hacerle caso a este a este señor hacerle hacerle caso porque no le falta razón ninguna hombre qué puta vamos se pone en modo así tío ¿es o no? con papa y huevo se hace la tortilla papa correcto ¿cómo estamos? muy bien jose ahora luego me voy a caddy tío que está aquí el que está aquí el camacho una vez que yo termine el de esto le tiro le tiro para caddy tío deprimente eso hombre depende de cada uno como como lo ve ¿no? ¿te gusta? sí hombre es que caddy además que lo tengo que lo tengo aquí al lado tío y nos vamos a la playita a playita de caddy la caleta la playa de la caleta vale a lo mejor le voy a dar ahí porque es que lo malo es que no me está saliendo nada bueno a ver tenemos un compañero que es fuertecito digo a ver si me sale un ítem de daño al menos adiós yo tecla ya ves eso es la primera vez que lo hago tío la primera vez que lo hago tío porque me he salvado muchas veces de Damocles ¿vale? pero no de esa no de esa manera ¿sabes? y esa es de la manera más épica además con la música esta del ultra instinto y todo eso ¿no? alferia buenas noches buenas noches digo uuuh como estamos uuuh como estamos bien chavales bien esto esto hacía falta que el niño te hace ya con su chupete tío dale dale tecla vámonos vale me llevo esto ahora luego voy a ver al camacho que está aquí ya en Cádiz tío vamos a ir a la caleta al puente canar otra vez con los puñetazos tío el lanzalos hace más daño no mira mira el niño está cabreado no le ha gustado la lechuga tío buenas heavy ¿qué tal? no le ha gustado la lechuga tío lo que quiere hamburguesa el McDonald's ¿sabes? siempre quieren hamburguesa tío el niño me cago en la más o un que va ¿sabes? todo el día todo el día hamburguesa o que va se va a poner el niño vamos es barbaridad ahí quieren un Happy Me aro mira el niño cabreado ¿sabes? o un Danonino o un Danonino o un Danonino o un Danonino que le gusta a ella el hijo puta como sabes tú ¿eh? tenemos la mente colmena oce tenemos la mente colmena tío ¿por qué no puedo canjear puntos por cosas? no lo sé ¿se habrá buggeado Twitch o algo? no lo sé buenos días good to see you good to see you again how are you my friend vale venga más monedas vámonos los Danonino con un palo ar congelado y luego tiene polo de Danonino aro en los Petit Sweet todo eso metía una 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 cuchara en los Petit Sweet vale y lo congela y ahí tiene ahí un helado de Petit Sweet ¿sabes? ahora toca grid mira acabo de decir Alfuria y Enzo lo mismo vamos no me seáis sin vergüenza por favor y luego planta una lenteja ahí está o coge o coge o coge o coge una caja de zapatos y te pone ahí a cría gusano de seda ¿no José? ¿no José? Buenas Shaf ¿qué tal tío? carrera de caracol en el pasillo uy espérate espérate claro ¿cómo no? si lo dice una persona lo dice otra es normal que invoquéis a grid ¿no? Gominona ¿qué tal? ¿cómo andamos? muy bien muy bien dice uno man everyday I found you playing Isaac sorry my friend sorry my friend hola chiqui ¿qué tal? Wayne gracias por el follow bienvenido prefiero a esto vale párate yo creo que lo pone ah vale Vamos a ir a lo de la pelea de Dogma No te preocupes ¿Qué tiempo tenemos? 13 13, chavales Pues si nos da tiempo ir a la Borrash, ¿vale? Ah, claro, tienes que acumular puntos Claro, tú tienes que acumular puntos para que pueda canjear Y para acumular puntos, pues tienes que estar en el canal Y ya está ¿Sabes? Vale, velocidad Me lo llevo Vale Stears Vale Blanket Esto Y nos vamos, chavales A ver Joker A ver Joker si paga, tío Pero bueno, por ahora no quiero utilizarlo Ya que primero nos vamos a Al boss para ver si nos abre pacto Y si no, pues utilizaremos Joker, ¿vale? El rango sí que tampoco es bueno Mira, ahora está más cabreo todavía, tío Nada, tío Que tampoco le gusta la hamburguesa Que es lo que quiere el niño, tío ¿Quiere un bollicado? ¿Quiere un bollicado el niño o qué? Me caí dos veces el chico Pero no me quede tonto Que tengo puntos Pero no me da canjear eso en concreto Ah, vale, coño Porque tiene cooldown Porque ya lo utilizaron, tío Porque claro, si yo dejo que Pongáis lo del agua, agua, agua Vamos, me quedo Me ahogo Me ahogo, ¿sabes? Como el gato que dice ¡Monjo! ¡Monjo! Falta un poco de daño, ¿no? Vale, me voy a llevar el pez, pero por si acaso Funciona el briston Mira, a ver si sale Por casualidad Hoy sale pacto Vale, no sale Mira, voy a utilizar el pez aquí Nada, al carajo Tampoco me sirve, tío Vale, pues Tampoco No está mal Por lo menos tenemos 100% de pacto ¿Qué hace Lil Hash? Hace como El fondo este de pantalla Chavales De los DVD de estos antiguos El protector este de pantalla Que va dando vuelta Por la Por la esquina Y todo eso Que está Que está dando golpe ¿Vale? Pues es lo mismo Y tiene que esperar Que te quede entretenido Hasta que toques la esquina ¿No? No, chavales Igual Pues es lo que hace Lil Hash Ah, ya veo ¿Has visto el video del gato Que canta Algo miau? No No, no, no Mi gato dice Mamá Mi gato lo que dice Es mamá Esperamos Además que lo pronuncia bien ¿Eh? Ahí Vale Eh, que estamos ya En el 2 Vale Vamos a buscar La calavera marcada ¿Vale? Uy, cuidado Esqueleto ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, tío Vamos a buscar La calavera marcada Tío Me lo botó En el mío Oh, uh Empezamos el lunes fuerte, eh Oh, uh ¿Cómo empezamos el lunes? Pisa Ojo ¿Cómo empezamos el lunes? ¿Qué os gusta, eh? No he podido pasarme por aquí Finalmente Ah, no te preocupes, tío Para eso están también los vídeos, compañeros Pues si Estáis faltando mucho Lo que sea Estoy faltando mucho Por temas de cuestiones de trabajo O estudios, tío Tranquilos que tenéis los vídeos en YouTube Chavales Joder, puta Joder, puta Joder, puta Joder, puta Joder, puta Solo No, junto deas Pues pero Tengo tanto El mediocre Sip Fier en No Como Lo Quack Miro Lo Vale, vámonos No me veo de ninguno Me encanta y me pones verte Me pones feliz, grande, gracias, hombre Y me pones, hostia Cuidado, eh Cuidado que está la cosa muy mala, eh ¿Qué pasa, López? ¿Cómo estamos, chavales? Yo veo tu directo En TikTok que hace Ah, que hago en YouTube Vamos, llevo en YouTube desde que Inicie en Twitch Llevo en YouTube desde que Inicie Twitch TikTok me lo hice hasta después A ver 5, 6 7, vale Ya está Vale, pues nada, chavales No hay más nada que ver, tío Hemos visto ya aquí Las cosas, así que Nos vamos Mi hijo lleva un año yendo a clases de natación ¿Y qué tal le va? Nada mal Nada mal Claro Pucha, vale De verdad De verdad Es que no Es que No, no Yo no lo he dicho Yo he leído lo que ponen En el chat Yo he leído lo que ponen en el chat No es mi chiste, ¿vale? No me diga Wati Por favor Porque no es mío ¿Qué tal el concurso de deletreo? Mal Joder Es que ya uno arranca Y arrancáis todos Arrancáis uno Y arrancáis todos Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Es que Ojuke Ojuke lune Ojuke lune Ojuke lune Yo, yo, yo Saqueo pillado Ay, que no puedo pasar por ahí Saqueo pillado Ah, claro El El broken modem Claro Buenas tardes Y suerte Con las rancitas Grandes y la toby Uy, el mando Ese boss Es de los De los pisos alternativos Cuando salió Repentan, ¿sabes? Sale en estos pisos alternativos Acabo de terminar El Valdor Gate 3 ¿Y qué tal? ¿Está bien o no? Vale Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? La activa lo que hace Cuando tú matas a un enemigo Salen como Almas Ahí flotando Y tú activas Utilizas la activa, ¿vale? Y explotas esa alma ¿No? Me voy a llevar el trinque, tío Por si acaso, ¿sabes? Me voy a llevar el El trinque, tío La activa, ¿no? A ver qué trinque podrían salir Menudo empacho de rol Ya ves, ¿eh? Después Lilith Toca Forgotten Me gustaría huirte Grande Un saludo de España Gracias, hombre Por esas palabras, tío Serás un montón, hombre Vale Hostia Tampoco es que llevemos Tan Gran cosa, ¿eh? Gente Llevemos aquí Una cosa brutal, tío Que no vamos Tan, tan fuerte, ¿eh? A ver si nos toca un trinque bueno Vale Vale ¿Vale? Por ahora el mercero ¿Vale? Cuidado, México No Cuando tenía 14-15 años Estuve en la República Dominicana El verde El verde El verde Y estoy buscando El casco verde ¿Vale? Tengo aquí el rosa El azul El rojo y blanco Y yo estoy buscando el verde, tío Pero el verde Ya es que no la fabrican, tío Y ya piden un pastizal Por ese Por ese casco, tío Ay, yo digo A lo mejor Un Un joker Máquina Másquinas Vosotros, coño Me voy a llevar el débil, tío En verdad Me voy a llevar el débil, tío Para tener más daño A ver Grande, gracias por ese regalazo, tío Lily Lipicotres Muchísimas gracias, tío Qué grande que soy, tío No podía estar más entorbado Vale, ahí está Me voy a llevar esto, sí Porque esto lo que hace es que cuando tú utilices Una carta o la píldora Puedes volver a salir esa misma carta, ¿vale? Muchísimas gracias, tío Soy nuevo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal, tío? Para que la carácter que hice ya tiene Para que te dé una vida Extra, ¿vale? No se escucha Súbele el volumen Bueno, si no me escucha Dile que le suba el volumen del móvil o algo, tío Ah, vale Un problema de TikTok Vale, vale, vale Problemas de TikTok Bueno, dos corazones A ver Un momentito Dile que no es Vale, sigamos ¡Dios! ¡Ya estamos aquí! ¡Vámonos ahí! ¡Grande, los chavales! ¡Coño! ¡Qué pedazo de comunidad, tío! ¿Vale? ¡Hostia! Relájate, hombre Relájate ¡Vámonos! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Muchísimas gracias, Mike! Muchísimas, muchísimas gracias, tío ¡Siete mesazos, eh! Buena, Macup ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien ¡Dios, chavales! Empezamos el lunes por todo lo harto Poniendo ahí Arrancando el trenecito ¿Le metemos un poquito más de carbón o qué? A ver qué tal va la cosa o no Que no sea el cotres, ¿no? Eh, vale Joder Para empezar el lunes por todo lo harto, ¿no? Hoy no es viernes ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Espera! ¡Tu hijo te necesita! Me siento mortal. Solo no puedo hacer esto. ¡Pero, por favor! ¡No me olvides! Lo siento. Esto es más daño también. Esto es daño también, tío. Vale. Tampoco es que me vaya a servir mucho. ¿Tengo que tener todas las marcas de todo DLC completas en hard? Correcto. Completar el posi con The Lost. ¿Vale? La goce, tío. ¡Dios! ¡Dios! ¡Cámbiate ahí fuerte, hombre! ¡No pasa nada! ¡Dios! ¡Para qué sale, tío! ¡Dios! ¡Para qué sale, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Z every one to the gods! ¡Bons! ¡Spán! Tío, qué guapa la forma, ¿eh? Cuando se queda ahí parado, tío. Qué guapa la forma, tío. Vámonos. Ahora sí. Tenemos algo más de daño, chavales. Vale. Vale, va. Vale. ¡Ay! ¡Uh! El gato, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Ti-ni-ni-ni-ni! Tío, que se aleja, tío. Me he caído en la puta. Se aleja, tío. Tío. Muchas gracias, chavales, por el apoyo, ¿eh? Muchísimas gracias, gente. ¡Mierda! Ahí, ahí. Quédate ahí. Momento castell, ¿eh? Camilo, ¿qué tal? David, beso, golea. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pues iré, ¿eh? Pues ir, ¿eh, chavales? Está hecho. ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! Venga, la tumba de Isaac. Dale like, compartir el canal, suscribirse y que estéis... ¿jek一次! ¡Ah. ¡Jefe!